eres fanático de los rotativos que la cultura boricua tuvo mucha influencia en tu apariencia en tu pasión con los rotativos. Me mudé para los estados unidos y aquí obviamente como que se murió eso. Entré a Toronto cuando empezaron a hacer el carro de Mickey que era el Bad Apple. Mano, cómo te sentiste ahora que hiciste este crossover que estás en YouTube. Bien raro cuando la gente me pregunta qué es lo que tú haces y yo... yo trabajaba por una compañía en YouTube, soy un youtuber y se quedan como que tú estás viejo para eso. Dímelo Corrillo, nos encontramos aquí encima y me encontré con este caballero que hace mucho tiempo llevamos hablando y llevamos discutiendo para hacer esto. Como siempre, eso es el servidor Mose 350 para Mose TV. Estamos aquí con Ricky. Gracias, brother. Gracias por tu tiempo. Un placer, un placer. Mira, sé que el tiempo está bien comprometido. Voy a hacer las preguntas bien rápidas, precisas y concesivas. ¿De qué pueblo eres? Yo me escribí en Santurce, Puerto Rico. Santurce, Puerto Rico. Vía Marmera. De PR para el mundo. Para los que no saben y consumen el contenido de trono y siempre se han preguntado, oyente caballero, ¿es hispano? Sí, sí lo es. ¿Y si habla español? También, si lo habla español y aquí lo están viendo en el podcast. Un poquito. Para mi sorpresa, hablo más español de lo que yo pensaba. Mira, eres fanático de los rotativos. Súper. Me di de cuenta rápido, soy consumidor, sí. Súper. Sí. ¿Cómo decir? Muestra la cámara. ¿Cómo decir que te gustan los rotativos sin tener que decirlo? Exacto, exacto. Pues mira, yo te llevo yendo desde hace mucho tiempo. Gracias, brother. He visto todos tus proyectos. He visto, bueno, tienes uno que, no sé si todavía lo tienes, pero tienes uno que está descuesado completo. O sea, ya lo tengo. Está escondido, pero todavía lo tengo, sí. Pues mira, brother, eso, ¿tú crees que la cultura boricua tuvo mucha influencia en tu pasión con los rotativos o es algo que siempre te... No, no, definitivamente fue en Puerto Rico. Sabe que en Puerto Rico nosotros le metemos un rotativo hasta una tostadora de pan, ¿sabes? Eso es a todo lo que sea. Pues lo de rotativo viene de Puerto Rico. Me mudé para los Estados Unidos y aquí obviamente como que se murió eso, y entonces cuando me empecé a juzgar con muchos bólicos que estaban metidos en cara, pues volví a subir. Y ahora estoy donde estoy, papi, con los rotativos por todos lados. Ok, estás rodeado de gringos. Tu equipo de trabajo son gringos. Sí. Es la verdad y ustedes lo saben. No, es verdad. Como cuando ellos ya tenían ese conocimiento de los rotativos o fue una cultura que tú trajiste y cómo ellos lo tomaron, si fue algo que trajiste. No, ellos empezaron. Yo entré a Truaro cuando empezaron a hacer el carro de Mickey, que era el Bad Apple. Ok. Como ellos me... Yo y Mickey llevamos siendo amigos como hace 14, 15 años, mucho antes que Truaro. Y él me conocía a mí como un road regard. Pues él me llamó, yo soy muy amigo de él, y me dice, mira, estoy haciendo un FD, quiero tu input. Y yo fui por donde él y empezamos a comunicarnos tanto que yo como que casi estaba durmiendo allí con ellos. Y una cosa llegó a la otra que terminé trabajando con ellos. ¿Ves? De suerte. Qué duro, qué duro. Esta jornada, este journey, así que la traducción fuera a lo que es una jornada. Mano, comenzar en esta industria de lo que es YouTube, media, envolverte con este gran equipo de trabajo, porque ustedes tienen una base bien sólida, que todos son muy unidos, siempre están juntos, el grupo cada vez crece más y más y más. Mano, ¿cómo te sentiste ahora que hiciste este crossover, que estás en YouTube? Digo ahora, porque obviamente YouTube es lo que yo hace como un poquito más de 10 años. Y ahora que estás metido en YouTube de lleno, ¿cómo se siente esta vuelta? Pues es bien raro cuando la gente me pregunta qué es lo que tú haces. Yo trabajo por una compañía en YouTube, soy un YouTube y se llama como que tú estás viejo para eso. Pero no, no, es una locura porque esto nunca fue algo que yo soñé o algo que yo tenía planeado en la vida. Fue algo que pasó y la oportunidad llegó. Y al llegar la oportunidad, pues yo dije, mira, baby, yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a tirar para el frente a ver cómo, porque no quiero dejar la oportunidad pasar, tú sabes. Sometiré a lo loco y de suerte estoy en un sitio muy bien, de verdad. Definitivamente. Mira, cuéntanos un poquito de este proyecto que está aquí atrás, el R34, que tiene mucho que ver. Vamos a empezar, mira, yo quiero un pequeño disclaimer rapidito. Yo cuando vi el carro, se lo comenté detrás de cámara, yo no entendía el por qué, el propósito de los V-Logs y de las cómodas que tiene el carro. Por lo general, ellos se destacan por recrear carros de la película icónica Fast and Furious y lo hacen a su estilo, el estilo del trono. Modernamente, sí. Modernamente. Quiero que me cuente lo que hay ahí, lo que pasó ahí. Cuando empezamos con los Fast and Furious cars, fue que empezamos a hacer, si Brian O'Connor fuera a ser el carro de hoy mismo, con la tecnología de hoy, cómo hubiese hecho el carro. Como el Eclipse, en el sitio de la película, era automático front-wheel drive. Nosotros hicimos un estándar, four-wheel drive con turbo, ¿verdad? Y White Body Kick lo tumbamos. El Supra, los carros de hoy, todos los Supra tienen mil caballos forzados. Pero nosotros ya sabemos que tenían que tener mil caballos forzados. Le sacamos mil cien, White Body Kick tumbado también. Entonces, hicimos el R7, pero eso fue una cosa rápida que hicimos. Y este fue, que el goal de este sería, si lo hubiese hecho hoy para drag racing, cómo se vería, ¿verdad? Si la movie fuera a pasar hoy, pues este carro tiene mil cuatrocientos caballos, es oval drive y es un full drive con two-speed automatic, va a tener automatic shifter, tiene Motec. Tiene un motor de Australia que le sacaron mil cuatrocientos caballos y después lo enviaron para acá. Y todo lo que tiene el carro es todo purposeful para un drag racing de un cuarto de milla a ocho segundos. Mira, te pregunto, hoy por hoy, si tú te miras hace diez, quince años atrás y visualizas hasta dónde has llegado y más que estás colaborando de muchas marcas grandes y estás aquí hoy por hoy encima, ¿qué tú te dirías al yo del pasado, al verte hoy por hoy, al haber tomado esas decisiones que tomaste? ¿Qué te dirías? ¿Te dirías, oye, valió la pena, no valió la pena? Bueno, todo esto pasa por mi esposa. Yo le tiro una locura a mi esposa y me digo, yo voy a dejar el trabajo del gobierno que llevo hace trece años, lo voy a dejar frío para tirarme con una compañía de YouTube que está empezando. Entonces, la mayoría de las mujeres dirían, estás locos. Mi mujer no. Es molido, lo que tú quieres hacer. Vamos, yo tapo. ¿Valió la pena o no valió la pena? Seguro, Quique, sí. Cien por ciento. Y todo es éxito y gracias a mi esposa. Porque sin ella esto no hubiese pasado. Corillo, ahí lo tienen, no te quito más de tu tiempo. Vamos a tener un día, un podcast más elaborado, nos vamos a sentar más con calma. Vamos a conocer un poquito más de la historia de Ricky y, mano, boricua de aquí para el mundo a quedarnos con el mundo entero representando. Y ya ustedes saben, boricua. Gracias a un millón, gracias a un millón. Ahí lo tienen. Los veo en la próxima. Recuerden suscribirse, denle like, denle la campanita, comenten aquí abajo. Si les gustó la entrevista, comenten aquí abajo los próximos temas que ustedes quieren que yo le pregunte a Ricky cuando nos sentemos más con calma. Mose 350 para Mose TV. Los veo en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.